¡Saya Negra! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme curaste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negrita, samba, porque te quiero, negrita, samba Nunca te olvidé, negrita, samba, que fuiste mía, negrita, samba ¡Saya Negra! ¡Saya Negra! Como quieres que te olvide Me gritas y has sido mía Como quieres que te olvide Me gritas y has sido mía Me gritas y a ver me juraste Me gritas toda la vida Si a ver me juraste Me gritas toda la vida Fui primero en tu vida Me grita y yo fui el primer Me gritas y a ver me juraste Me grita y yo fui el primer Por tu inocencia negrita Se fue conmigo Por tu inocencia negrita Se fue conmigo Me gritas y has sido mía 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 ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si a mal me curaste, negrita toda la vida Si a mal me curaste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita, si has sido mía, negrita, ¿cómo quieres que te olvide? Aguante, fuerte y fuerte Más fuerte el aplauso para este saludo